muy buenas a todos chavales bienvenido un día más porque mi father vamos a continuar después del nivel acuático aquel que paranoia de nivel este no fue el nivel nivel pasado no fue aquel que que salíamos que nos tiramos por el agujero sino que en el que estamos en la sala de contrajes de buceo verdad 2 como ve madre mía ¡ah! ¡eso! ¡ah! ¡ah, qué bien! Ok. Ah, qué bien. pero que hago osea vamos a ver Alem 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 No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no sé dónde hay que ir, no sé nada, o sea, desde el principio me voy a poner a buscar dónde hay que ir, vamos a ver, que no tiene sentido, o sea, sube el agua y que polla, nada, vamos a ver. Aguas que me maten, simplemente quiero encontrar dónde hay. Me lo voy a pasar muy bien, ¿no? Ah, muy bien. Está ahí detrás y me sigue dando, ¿no? Ya está, ya está. Voy a morir, voy a morir otra vez. Voy a morir, voy a morir. Vale. Ya sé que ahí atrás hay una zona en la que puedo quedarme de pie. Vamos. Un instante lo he puesto fino a filipino. Un instante lo he feito. Ahora sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ahora sí. Sí, era por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Joder! ¡La madre que me parió! ¡Dios mío! ¡F completo! ¡Madre mía! Pues nada chavales, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Cuidado mucho! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!